Hola guerreros, ¿me recuerdan? Soy Juanito, el padrino más cool y fachero del equipo, más cool y fachero del mundo. El torneo pasado tuve una gran aventura en Santos. Conocí el estadio, a mis jugadores favoritos, estuve en pasarelas. En la foto oficial, me volví el cruz de las guerreras y he sido la estrella en los inicios de los partidos en el TCM. Uf, qué difícil es ser una celebridad. A todos los que me han apoyado, les tengo una sorpresa bomba. He decidido renovar el contrato con el club. Ya hicimos todos los papeleos y estoy listo para aportar los colores de mi equipo favorito. Un torneo más. Espero vivir todavía más aventuras y seguir apoyando y animando a los guerreros y guerreras. ¡Nos vemos, fans! Juanito es mi hijo. Tiene nueve años y es el padrino de la temporada 2021 y de esta temporada 2022. Juan Mateo es mi hijo, varón. Su pasatiempo favorito es los juegos de videojuegos. El año pasado, Juan Mateo fue escogido como el padrino del Santos. Juan Mateo tiene un aspecto Asperger. Es un poco de autismo. Es una condición con la que el niño casi no socializa con otros niños o con personas con las cuales él no se siente a gusto. Lidiar con esta condición para nosotros como familia en Juan Mateo es ponerle una especial atención a todas sus enseñanzas, tratar de educarlo de una manera más explícita y hasta la fecha nos ha funcionado. El ser padrino del Santos ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido una experiencia única para él porque ha estado llena de muchos retos. Tanto enfrentar una cámara como salir a enfrentar un mundo de gente. Eso es una satisfacción tremenda para él. Lo que goza más él es la entrega del balón a los árbitros al comenzar el juego. Su jugador favorito, convivir con el mudo. Y con Dante y con su amiguito Gonzalo, eso para él es muchísimo. Es lo máximo. Hay muchísimos retos porque es un niño demasiado inteligente. Que no hemos sabido expulcarle mucho en cuestión de la inteligencia que tiene. Es sumamente inteligente y hay que brincar muchos retos para exprimirle esa inteligencia. Las cualidades de Juan Mateo son que le fascinan las matemáticas y el arte. Pues continuar, tratar de darle la mejor vida y gozarlo porque tiene unas supervivencias increíbles. Suena a repetición, él es mi vida, es todo para mí. No puedo decir más. No, Juan Mateo para mí es mi vida. No hay como descifrar el amor que tengo por mi hijo.